A pensar más con Rosa María Palacios El señor César Inostrosa no estaba cumpliendo una condena en Madrid, no No estaba cumpliendo una condena Que estaba cumpliendo una medida para asegurar que no rehuya la acción de la justicia Esa es como la prisión preventiva nuestra, ¿no es cierto? Pero en los países civilizados se valora la libertad No se le quita a nadie su libertad sin un fundamento razonable Si los jueces que han examinado su caso entienden que el señor puede seguir el procedimiento de extradición en libertad Lo van a dejar en libertad No porque el Estado peruano no tenga razón o porque el Estado peruano sí tenga razón Sino porque se valora su libertad y las garantías a su libertad como un bien en sí mismo Entonces, ya, este señor está desde noviembre acá, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo Muy bien, han pasado cinco meses de que está en la cárcel El señor ha intentado fugar, se ha dirigido un motín, se ha escapado por una cloaca No El señor dice que se va a portar bien, sí Le quitamos un pasaporte, sí ¿Puede obtener otro? No ¿Tiene otra nacionalidad? No Entonces se queda acá Que lo mantenga su esposa, sus hijos Pero nosotros, el Estado español, ¿por qué lo vamos a mantener? Es un hombre violento, que pone en peligro a la sociedad, que va a salir a asesinar, a matar No Es un juez supremo del Perú Bueno, entonces que salga a su casa O sea, las prisiones preventivas no se dispensan en el resto del mundo como si fueran condenas adelantadas Del tipo, ah, no sé qué habrás hecho en tu país, pero acá, acá nasta, que se me ocurra Así no funciona Si este señor no puede probar la defensa del Estado peruano Que tiene una conducta dañina para la sociedad española, violenta, que se va a escapar, etc. Lo dejan en libertad, como corresponde Como corresponde Los procesos normalmente se siguen en libertad Excepcionalmente se siguen desde prisión En el Perú, que no vivimos un Estado de Derecho, sino la barbarie La excepción es la regla Entonces la regla es que te metan preso Y lo excepcional es que sigas en el proceso de libertad Esas cosas de locos Sobre todo en juicios mediáticos De verdad Cuando la persona es notoria La tienen que meter en la cárcel de todas maneras